Emplazando La presidenta del PPD cuestionó la disposición de algunos distintos actores Políticos con los que conforman el gobierno a realizar autocríticas y expresó dudas Sobre su deseo de seguir colaborando con ellos Estas declaraciones provocaron airadas reacciones y una nueva crisis en el oficialismo Que incluyó una fuerte reprimenda por parte de la ministra del Interior y Seguridad Carolina Toa a la presidenta del partido por la democracia Natalia Piergentili Mientras tanto, el ex senador Guido Girardi ha dejado en manos del partido el futuro de Piergentili, señalando que existen varios liderazgos para una nueva etapa política Todo esto se da en la antesala a su Consejo Nacional este sábado Este martes el Banco Central de Chile ha implementado la exigencia de capital contracíclico para El sector bancario por deterioro de situación externa En palabras de Rosana Costa, presidenta del Banco Central Esta medida busca fortalecer la estabilidad financiera y prevenir el riesgo sistémico En momentos de mayor volatilidad económica extranjera En una sesión especial en el Senado, el Banco Central ha explicado los mayores requerimientos de capital a los bancos Argumentando que son necesarios para proteger la solidez del sistema financiero y asegurar su capacidad de resistencia frente a posibles shocks Como consecuencia a esta decisión, la banca ha activado reuniones con la Comisión para el Mercado Financiero CMF y el Banco Central para discutir la medida Estas reuniones tienen por objetivo dilucidar los criterios aplicación contable del requerimiento de 0,5% de capital adicional exigido por el Banco Central Así como las razones esgrimidas por el Banco Central para tomar esta decisión El grupo más cercano al presidente de la República de Chile Gabriel Bauri que está enfrentado a una crisis en su equipo de avanzada debido a la prohibición de público en el acto por el 21 de mayo La situación llevó a un cambio en el jefe del equipo de avanzada del presidente Incorporando en su lugar a César Vargas Quien desde el año 2014 al 2018 se desempeñó en dicha área bajo la segunda administración de la expresidenta Michelle Bachelet Posteriormente, se comentó que estas situaciones serían consecuencia de las malas relaciones que existen entre los equipos de prensa de la presidencia Y que eso habría gatillado todos estos trascendidos supuestamente orientados a desprestigiar o deteriorar la imagen del director de avanzada La clave de la semana Emplazando 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 Gracias.